Bueno, esta reunión ahorita que vamos a iniciar es exclusiva para el transporte, por indicaciones de la Dirección de Salud. Son algunas recomendaciones que se les va a dar a los choferes, algunos concesionarios, sobre el trato que debe dársele a los usuarios, en este caso del transporte colectivo y taxi. Durante la semana, por medio de la Dirección de Salud también, nos han recomendado que los choferes usen cubrebocas, guante y que tengan disponible ahí un frasco de gel con alcohol al 70% para proporcionárselo al usuario al subir y al bajar. El transporte colectivo directamente de Piedra Negra se envió personal calificado que está aquí en la ciudad, portan ellos sus overoles. Antes de salir el camión y al terminar su jornada, se les da una limpieza total en los asientos, en el piso. Hemos tenido algunas pláticas con ellos sobre la cuestión de que dicen que les ha disminuido más del 50% sus ingresos debido a que se quedó la ciudad sin restaurante, sin bares, sin vida nocturna, sin cines, sin escuelas, sin algunos, como es conocido ustedes, algunas maquiladoras también pararon de elaborar, que usan el servicio de taxi. Pero pues esa es una cuestión que repercute en la economía de todos, no únicamente de los transportistas. Así tenemos que soportarla. Yo estoy seguro que ustedes también en algún caso ya lo han sentido dentro de su economía, dentro de su trabajo, pero es una cuestión de salud y lo primordial es mantenernos bien.